Hola, ¿quieres buscar información de la manera más rápida y precisa? Estas son las estrategias de búsqueda. Define o resume en una o varias frases cortas el tema sobre el que deseas obtener información. Busca las palabras significativas que definan esas frases cortas y exprésalas con el mayor número de formas posibles, empleando sinónimos o variantes gramaticales y busca su tradición en inglés si vas a utilizar recursos en este idioma. Evalúa los resultados obtenidos, cuántos son y si se ajustan a tus necesidades. También puedes utilizar recursos que encuentres en la bibliografía de libros o revistas. Ahora, para que tu búsqueda sea más eficaz, ten en cuenta estos consejos. Evita las frases largas y con preposiciones y conjunciones. No utilices el término no en tus búsquedas si figura en algún título. Lo puedes utilizar como un operador cuando te lo expliquemos más adelante. Si buscas a un autor en concreto, trata de poner solo un apellido y procura no poner nombres propios ni iniciales. En el caso de que su apellido sea muy común, entonces puedes dar más datos. Cuantas más palabras introduzcas, menos número de resultados tendrás. Solo cuando el resultado sea demasiado extenso, añadiremos más de una o dos palabras significativas. Ahora vamos a ver los operadores. Estos son unos símbolos que se utilizan para combinar entre sí diferentes términos de búsqueda. Hay varios tipos de operadores y nosotros solo vamos a ver los lógicos o booleanos, como el operador I en inglés. Recupera solo los documentos que contienen ambos términos a la vez. En el ejemplo este que veis, biología y vegetal, recupera aquellos documentos que contienen la palabra biología y que a su vez contienen la palabra vegetal. Es el operador por defecto y no es necesario escribirlo. El operador O, OR, recupera documentos que contienen las palabras de los dos conjuntos y los que solo contienen uno de ellos. Por tanto, el resultado es muchísimo más amplio. Ejemplo, si buscáis marketing o publicidad, recupera aquellos documentos que contienen las palabras marketing, los que contienen la palabra publicidad y los que contienen ambas. Es muy útil para buscar sinónimos. El operador NO, NOT, permite buscar documentos que contengan uno de los términos de búsqueda pero que no contengan el otro. Ejemplo, si buscas documentos sobre autismo en adultos, para evitar que te salgan muchos resultados referentes a los niños, pondrías autismo no niños. Otros operadores útiles que podemos utilizar son los comodines y el truncamiento al buscar documentos que contengan variantes ortográficas o palabras que empiezan por la misma cadena de caracteres. El símbolo INTERROGANTE se utiliza para sustituir un único carácter al final o dentro de la palabra. Entonces, ejemplo, para que en tu búsqueda salgan todos los documentos referentes tanto a niños como a niñas, puedes poner un interrogante sustituyendo la vocal y saldrán todos. El símbolo Asterisco se usa como un carácter de truncamiento a la derecha para encontrar todas las formas de una palabra con la misma raíz. Como puedes ver en este ejemplo, si pones econom con el asterisco, encontrarás economía, economía, etc. Ahora vamos a ver qué tipo de documentos te puedes encontrar cuando dispones de una referencia bibliográfica que te ha dado tu profesor o que has encontrado en una publicación que te interese. Un libro, como el que tienes en la diapositiva, tendrías que buscar por Dajoz y Ecología. Te puedes encontrar un capítulo de un libro. En este ejemplo que ves, tendrías que buscar por la publicación principal, que en este caso es competencia comunicativa. Un artículo de revista, que en ese caso buscarás por el título de la revista, no por el artículo. Tanto en este caso como en el anterior, estos títulos suelen escribirse en cursiva, negrita o estar subrayado. Y por último, los documentos web, que son fáciles de distinguir y de buscar, ya que contienen una URL donde podrás localizarlo. ¿Cómo localizo los documentos? Para finalizar, para localizar estos documentos tendrás que acceder a la biblioteca o a la hemeroteca, si son revistas, o bien consultar la biblioteca digital para todos los recursos electrónicos. Gracias. Gracias. Gracias.